Música Música Ya no siento si lo puedo Aunque te lo siento queriendo Los nuestros se están muriendo De a poco a poco de amor Música Yo quedé antes de morir Por mi sello de mi ciudad Hoy me siento hermosa Y el mejor mundo de todas Cuantas veces juntamente Por mi sello machete La ilusión que voy guarda En tu alma de mujer Pero hoy me voy a decir Que todo se ha terminado Que yo quiero en el pasado Y el mejor para todos Música Ya no siento si lo puedo Aunque te lo sigo queriendo Los nuestros se están muriendo De a poco a poco Música Vamos Voy a nombrar este predio Que convoca multitudes Porque en los lugares que anduvimos Seguro acá es el mejor Pareciera que el amor aquí Se encuentra presente Está aquí en San Javier mi gente Y las llevamos en el corazón Zapucay Bueno Música 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 Mitele, mitele, mitele Zapateo, chiquiño Un balón de cada amigo chico Un balón ¡Ah, un día, dos, ya! ¡Puedo bailar! Un libro romántico de Chajamé De San Cayet De Santa Fe ¡Una décima Ramoncito Ramón! ¡Soy de alegría! Desde que a muy chico soñaba con recordar a mi cobal Ahora con Leo ayer yo romántico he podido comprobar La belleza de Corrientes de Río Santa Fe Misión y Chango hermosa Hasta San Javier llegué ¡Sapucay! 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 ¡Adiós! ¡Bailale, bailale, bailale, chenillos! ¡San Javier de fiesta, San Javier de fiesta! ¡Bailale, bailale, 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 bailale Buenísimo, buenísimo lo que están haciendo en la pista. Seguimos románticos. Venga que nos pertenece. Venga que nos pertenece. Venga que nos pertenece. Venga que nos pertenece. que te vuelva a perdonar, pero entonces será tarde, no cometer el error. Haré todo lo imposible de aguantar este dolor, dos cosas nunca se olvidan, que el amor y la traición volvieron por donde viniste, lo nuestro se terminó. Ya mucho mal me siente y hoy ya no creo más en vos, hazte en tu vida seguir tu camino, porque a mi lado ya no hay lugar para vos. Tengo una pena en el alma que no puedo soportar, estoy sufriendo en silencio, de mi triste soledad, pero sé que algún día arrepentirá volverás, pidiéndome de rodillas, que te vuelva a perdonar, pero entonces será tarde, no cometer el error. Hago en todo lo imposible de aguantar este dolor, dos cosas nunca se olvidan, y el amor y la traición volvieron por donde viniste, lo nuestro se terminó. ¿Qué tal lo están pasando? A ver, las manitas arriba si la están pasando bien. Ahí está. Voy a presentar rápido, che, para los que nos conozcan. En la acordeón, Leo Aguiar y le gusta que lo aplaudan. Ahí está el aplauso para Leo. Acá tenemos el hombre, la primera voz, la primera guitarra de San Martín Chaco, hoy radicado acá en San Javier, el hombre que escribe nuestras canciones. Andrés Mendoza, y le gusta que lo aplaudan. Y quien les habla, Puchito Escobar, también le gusta que lo aplaudan. Seguimos bailando, seguimos poniéndole chamamé a la noche, así. ¡Gracias! 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 A más... ¡Gracias! 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 ¡Ahí se viste el capoteo! Chaca, 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 chaca Opa, opa, amigo Hola Hola Amigo, por la orilla El hombre que abrió el festival Fala mi hermano que anda por ahí Fala mi hermano Fala mi hermano Fala mi hermano Hermosa ventanita Sencilla y perfumada Que sigo de mi cita De un tiempo muy feliz La luna con su espejo El cielo alumbraba De noche se encantaba A un suelo a mí Cerca a los naranjales De aromas enviagaban Tus labios se invitaban Gustar del aire y tener Un brillo no venga Su fiel monotonía De nuevo su melodía O que un hombre llama a mí Baila Baila, amigo, baila Baila, amigo, baila 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 A tan lindo redomón Que fue recién entrenado Pero qué importa, cuñado Que ando bien para el amor Baila Bravísimo, bravísimo Baila 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 Cámicas Baila Abajo Baila Música Con tus ojos picarones, tu mirada y tu sonrisa va dejando en tus patos tu perfume y pegador sos envidia de las casas que te celan por remar y si ahí van las solteronas, cuidado te va a picar Música y te pica el bichito y vas para el hospital seguro dirá la chusma que te vas a divorciar aunque tu mujer no sepa seguro le va a llegar la noticia de la chusma que saldrá del hospital con tus ojos picarones, tu mirada y tu sonrisa va dejando en tus patos tu perfume y pegador sos envidia de las casas que te celan por remar y si ahí van las solteronas, cuidado te va a picar y si te pica el bichito y vas para el hospital seguro dirá la chusma que te vas a divorciar aunque tu mujer no sepa seguro le va a llegar la noticia de la chusma que saldrá del hospital ahhh ¡Ahhh! ¡Caleso! ¡Vamos gente! ... ... ... ... ... ... Ahí está Che, chiquita, ¿cuál está la fama? ¡Vamos! ¡Que baile el amigo Carroquia! ¡Vamos! ¡Eso! Che, ¿le gusta la música romántica o no? A ver, levanten la mano porque dicen que acá nos gusta la música romántica, güey. Mirá. Ah, me parece que nos mintieron entonces. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Basura? Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer un tema bien romántico. Seguimos con lo romántico entonces. ¡Con basura! ¡Ahí está basura! Tema del probador solseño. Tema del probador solseño. Son la peor porquería. Son la peor porquería. Mejorabas merecidas. No puedo vivir sin vos. No me sorprendido. O te olvidaste que a Dios le ponía de testigo. Sinvergüenza te maldigo, vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto que, que sea tan caradura Y de otra plana basura, esta me vas a pagar Porque no voy a parar, hasta que logre vengarme Basura por traicionarme, ni Dios te va a perdonar Más vale que en mi camino, no se te ocurra cruzarte Porque si puedo pisarte, con mucho gusto lo haré Hasta un fe yo te pondré con cintas vos en la frente Para que sepa la gente de la maldad que tenés Son la basura más grande, son la peor porquería Me jurabas merecía, no puedo vivir sin vos O te olvidaste que adiós, le ponía de testigo Sinvergüenza te maldigo, vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto que, que sea tan caradura Y de otra plaga basura, esta me vas a pagar Porque no voy a parar, hasta que logre vengarme Basura por traicionarme, ni Dios te va a perdonar Te termino de tratar de plagas, basura y de muchas cosas más Perdóname corazón ¿Cómo dice el chaqueño? Perdóname corazón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Lo último, lo último, lo último de probado salseño Vengo a pedirte perdón Por todo lo que hiciste Por todo lo que te hice Vengo a pedirte perdón Perdóname corazón Fue un momento de locura Te dije plaga basura Y un montón de cosas más Amor si me perdonás Te cuidaré con ternura Me guíe solo por cuentos Esa es la pura verdad Si hubo infidelidad Solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé tanto Ahora me cuesta ir llanto Porque no quiere volver Nunca he pedido perdón Y hoy vengo a pedirte Mi angustiado corazón Por tu culpa está sufriendo Por eso te estoy pidiendo Por eso te estoy pidiendo Que me perdone mi amor Por todo lo que te dije Por todo lo que te dije Por todo lo que te dije Vengo a pedirte perdón Perdóname corazón Perdóname corazón Fue un momento de locura Te dije plaga basura Y un montón de cosas más Amor si me perdonás Te cuidaré con ternura Me guíe solo por cuentos Esa es la pura verdad Si hubo infidelidad Solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé tanto Ahora me cuesta ir llanto Porque no quiere volver Porque no quiere volver Ya se va a levantar Ya se va a levantar Ya se va a levantar De hijo a diario romántico Se les pide de esta manera Del escenario Pedro Acampioni Venir Y la verdad Es que la verdad Que me cuesta ir llanto Es que la verdad Es que la verdad Chau, 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 fuertes, fuertes, no románticos, para Leito.